Información en vivo para exitosa desde Miraflores, nos encontramos en la vivienda del expresidente Alan García para comentarles que el día de ayer se suspendió la diligencia del ex jefe de estado con el fiscal José Domingo Pérez. Recordemos que esta es la segunda vez que el ex mandatario es citado por el fiscal José Domingo Pérez y termina suspendiéndose. García debía ampliar su versión sobre los procedimientos y responsabilidades sobre la línea 1 del metro de Lima de su segundo gobierno que adjudicó la empresa Odebrecht que habría pagado 8 millones de dólares por la obra. Odebrecht por ninguna obra y que se someterá al impedimento de salida del país solicitado por el fiscal Domingo Pérez. También se refirió a un informe periodístico que se dio a conocer ayer y que señalan que García habría recibido 100 mil dólares de Odebrecht por una conferencia en Brasil. Señaló que es falso y que nunca le encontrarán pruebas en su contra puesto que no ha recibido coimas, que le quieren imputar delitos que no existen. Luego, un poco incómodo por las preguntas de la prensa, se alteró y retó a las personas que lo vinculan a la empresa brasileña a que prueben sus acusaciones. Informó Gele Menis para Exitosa.